Nosotros hemos atendido en lo que va del año aproximadamente 50 personas. Se están formando grupos terapéuticos. ¿Qué es esto? Es 10 personas con un terapeuta y son 8 sesiones. Y en esas 8 sesiones se maneja el problema del aquí y el ahora. Por ejemplo, el estrés postraumático posterior a un evento, como un secuestro, el familiar secuestrado, abusos sexuales también. O, no sé, golpes en la mujer que ya son situaciones de peligro cuando ya sentimos ya a la siguiente golpiza la mata. ¿Sí? Entonces, todo eso es muy complejo, resumirlo, pero sí se está dando ayuda. Las puertas del instituto están abiertas para todo esto. Y ya si nosotros vemos que es una situación mucho más grave, entonces nosotros canalizamos a las diferentes instancias y buscamos el apoyo. El apoyo psicológico, el apoyo de internamiento, si es necesario que la persona se interne. Al instituto mental, ¿qué te diría? Al mes llegan tal vez 200 personas. Se les ve la atención clínica y ahí se canaliza. ¿Sí? Depende, depende. No, la Secretaría de Salud, todas. Porque son personas de muy bajos recursos económicos. Entonces, las personas que atendemos son de bajos recursos económicos. Al Instituto de la Mujer, a los centros Nueva Vida, no sé si saben qué son y en dónde están. Se van canalizando a todas estas instituciones, según, pero ya con una canalización a la escuela, al centro terapéutico de lo que es trabajo social. Este es el Bienestar.